Hola amigos y migas, buenos días. Hoy vamos a hacer una receta muy fácil. Vamos a hacer unas galletas de almendra, muy sencillas y que quedan riquísimas. Los ingredientes que vamos a necesitar son almendra molida, o sea almendra en polvo, medio limón rallado, azúcar glas o azúcar empalpable, que es azúcar molido, dos huevos y unas almendras para poner encima. Venga, empezamos. Pondremos en un bol el polvo de almendra, la ralladura del limón y el azúcar. Lo integramos bien. Esto es un tipo de mazapán, que lo podéis hacer con los niños y van a disfrutar muchísimo, porque es muy sencillo. Fijaros, una vez tenemos más o menos ya todo bien integrado y le ponemos unas yemas de huevo y seguimos removiendo. Os parecerá que la masa es muy seca, pero no. Ya veréis que a medida que vamos amasando va a coger una textura mucho más blanda. Ahora empezamos a amasar con las manos, bien limpias, ¿eh? ¿Veis? Así cada vez se va humedeciendo más. Fijaros como ya la masa va quedando en solo una pieza, ¿veis? Tenemos que apretar muy bien, así. Entonces sale todo el aceite que lleva la almendra y junto con el huevo nos va a quedar una masa de mazapán. Lo pasamos a una mesa de trabajo y lo acabamos de amasar aquí, así. Ahora hacemos dos partes y lo que vamos a hacer son unas bolitas. Así, ¿veis? Cogéis un poquito de masa y les damos la vuelta así. Damos vueltas, 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 vueltas y la pondremos sobre una lata con un papel de hornear. Más o menos todos iguales, ¿eh? Lo cogemos, apretamos un poquitín y hacemos una bola. Ya está. Así de fácil. ¿Veis? Apretamos un poquitín y hacemos una bola. Eso es. Y ahora las tenemos que aplanar. Así, bien planitas. Ahora bien, nos quieren redondas. Hemos batido un huevo y ahora los vamos a pintar. Solo un poquito por encima, ¿eh? Así. ¿Veis? Bueno, ahora le pondremos una almendra, así, ¿veis? Con el pico y bien para adentro, bien clavadita. Ahora sí. Finalmente le pondremos un poquitín de azúcar por encima. Azúcar en grano ya. Tenemos precalenzado el horno a 190 grados por arriba y por abajo. Bueno, a cocer. Luego os doy el tiempo. Venga. Bien. Hemos tenido nuestras galletas 10 minutos dentro del horno. Y ya están, riquísimas. Bien, amigos y amigas. Ya tenemos listas para comer nuestras estupendísimas galletas de almendra. Espero y deseo que si las hacéis os salgan tan buenas como estas. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias!